Esta noche que hay baila en el rancho y la camilla Llámame de sobrepaso, tan guiadito bailaré Llámame milongueado al estilo oriental Troteando despacito como bailan los tagües Al compás de acordeado bailaré el regido doble Troteando despacito este doble, llámame Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho y la cambicha al tropecito tan guiaré Van a estar lindas las chanzas Le hablaré lindo a la guaina Para hacerle su vida Lo siré que a mí se plancha, mi pañuelo es un celeste Mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré Mi sombrero bien anudo, una flor en el cintillo Una faja colorada y aspargatas llevaré Un fraco de agua florida para echarle a la guaina Y un paquete de pastillas que a todas convidaré Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho y la cambicha al tropecito tan guiaré Van a estar lindas las chanzas Van a estar lindas las chanzas Van a estar lindas las chanzas Le hablaré lindo a la juarina Para hacerle suspira Para hacerle suspira